El Centro de Monitoreo de Medio Ambiente informa de la presencia de media a mucha nubosidad en horas de la mañana, ocasionadas por la humedad oceánica concentradas en las zonas volcánicas. Además, se espera un ambiente cálido durante todo el día. Podemos ver que la situación se está dando el tipo de calor un poco sofocante por la mañana más que todo estaría un poco de medio anulado, de medio nublado anulado y las condiciones en cuanto a la visibilidad sería por la presencia de bruma en los sectores volcánicos y naturalmente que el ambiente en el día sería de mucho calor, ¿verdad? Y por la noche y la madrugada sería un poco más fresco. La probabilidad de lluvia en las zonas altas del oriente y del centro del país son altas debido al acercamiento de humedad de baja intensidad que podría generar pequeñas lluvias en dichos sectores. Esperamos también el efecto de algunas lluvias en las partes altas del oriente y centro de nuestro país. ¿Por qué razón? Bueno, la razón es porque hay un acercamiento de una vaguada de la zona del Pacífico. Esa vaguada es poco activa, no tiene mucha actividad, pero suficiente como para descargar algunos poquitos de agua en las partes altas, ¿verdad? Las temperaturas en la zona oriental oscilan entre los 38 a 25 grados, por lo que se le recomienda hidratarse constantemente. Con imágenes de Cristian Jiménez, informó para Noticieros TVM Francisco Díaz.